Música Cada 8 de noviembre en Argentina se conmemora el Día del Afro Argentino y la Cultura Afro en conmemoración a María Remedios del Valle, una afro argentina que peleó en las batallas de independencia junto a muchos otros afros. Este año 2019 es el primer año que este día se celebra acá en Tucumán y para conmemorar eso y para celebrarlo también en la peatonal Muñecas y Mendoza se van a realizar diferentes actividades para llamar a la comunidad afro a unirse y hacerse presente para que la gente sepa que Tucumán también es afro porque esto no es solamente una demostración de cultura sino también es saber que en Argentina existieron personas afro que fueron poco a poco desapareciendo y sus descendientes todavía están aquí, nada más que no lo sabemos y no porque no tengan la piel negra necesariamente no son descendientes de afro argentinos. Yo personalmente di mi mensaje y hablé un poco sobre lo que me interesa que la gente se quede repensando como una pregunta clave era ¿cuántas veces usás o utilizás la palabra negra de una forma despectiva? Esa era la pregunta que más o menos queríamos plantear, ese fue el título de toda la intervención. Mucha felicidad con lo que ha pasado hoy, con la gente que se ha acercado. Lo único que me gustaría que se siga, que se siga sumando gente, que cuando hagamos algo haya mucha más gente que explote de personas, que cuando se vayan a sus casas se queden con una pregunta en la cabeza y que digan ¿por qué digo tal cosa? ¿por qué tengo tal actitud? En el censo de 1770 fue la última vez que se preguntó si consideras que tenés parientes o dependencias afro o africanas. Después de eso no hubo ninguna otra información hasta recién 2010, por lo tanto mucha gente negra no sabe sobre sus antepasados o no sabe que tienen descendientes africanos. En la actualidad, en 2010 fue el primer censo donde aproximadamente 2.500 personas dijeron que eran afro acá en Tucumán sin contar todas las demás que todavía no lo saben. Chicos, no me di cuenta que la voz del afrodescendiente, por ejemplo, no estaba, digamos, ahí, no estaba representada. Es más, de alguna forma como que uno naturaliza muchas cosas como afro y no nos damos cuenta que tenemos muchas prácticas también que de alguna manera como que, no sé, digamos así, lo digamos así, como que nos oprimen con movimiento, digamos. Entonces como que después nosotros también naturalizamos ciertas prácticas que después nos molestan. Entonces también como que, bueno, yo naturalicé mucho esto de la historia y nunca me lo cuestioné y recién hace poco que estoy en este camino también de construirme políticamente en relación a mi etnia. En Tucumán hay una frase muy popular que dice, qué negro de mierda, que se la dicen las calles, que se la dice la gente entre ellos, aunque la persona ni siquiera tenga ese color de piel. Eso es una discriminación que las personas de color escuchan día tras día. Hay colectivos afro en Tucumán muy grandes como los senegaleses, los sudafricanos, que son la gente que generalmente se identifica porque venden cosas, digamos, en el bajo o cuestiones así. Ellos principalmente, digamos, tienen creencias religiosas muy fuertes, que no son nada que ver con los cristianos, nada que ver con lo que nosotros creemos acá en Argentina, digamos. Entonces como que es difícil llegarles a ellos, digamos, porque cuando se reúnen, tienen sus cuestiones, entonces como que, bueno, están por separados como los afrodescendientes, digamos, de África y los afrodescendientes latinoamericanos que tenemos como otras creencias, manejamos bien el idioma y, bueno, hoy en día nos estamos empezando a juntar. Si vos te pones a pensar y buscás, porque hasta en la casa histórica vos vas y hay información de que el 50% de la población de Tucumán era afro. Y yo me pregunto qué ha pasado con esa población. Es más, todos nos lo preguntamos, me parece. Entonces, ¿qué ha pasado? Y bueno, está entre nosotros. Claramente, el que puede estar viendo esto puede tener un antepasado afro, digamos. Así que nada, les dejo un mensaje que investiguen y acérquense a nosotros, que no tenemos ningún problema de compartir nuestra información. ¡Gracias!